Conjugada de un número complejo, para hallarlo primero vamos colocando acá el z conjugado que es el z con la rayita igual y acá dice que el conjugado de z es lo mismo que el z solo que le cambias de signo al i o al que le acompaña al i multiplicando así que el 1 va bajando y listo acá está el i, así que le cambiamos de signo al i, o sea al que le está multiplicando en este caso el contrario del menos sería el más, más 2i y listo, este sería entonces su conjugado, solo al que tiene el i le cambiamos de signo